Como siempre agradecido de todos los que estáis aquí, voy a tocar un temita llamado Agradecido que espero que os more. Y eres una artista preferida, déjame tenerte junto a ti, prometo estarte agradecido, prometo estarte agradecido. Si fuera yo capaz de conseguir, tenerte alguna vez entretenido, hacerte por la menos sonreír, prometo estarte agradecido, prometo estarte agradecido. ¡No te lo pienses más! ¡No te lo pienses más! ¡No te lo pienses más! ¡Nadie te va a alcanzar! ¡No te lo pienses más! 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 ¡No te lo pienses más Si me hagas que caminé tras de ti, prometo estar tan activo. Prometo estar tan activo. Gracias.